Ahí está, hoy el paro número 3, un poco entretenido, por frente de las agregaciones, el hombre busca arrancarle los corcobos, hoy está pego a la media vuelta, el linda la tomada se va grabando y la rogando. Bueno, el aplauso de ustedes y el verso del Tito García So. Bueno, ustedes habían salido y el gato la relataba, y un verso yo le dejaba, un paisano decidido. Yo quisiera ver sobrequivo para que mi campo en hebra, como pa' pegarse mi gajo con un porrón de ginebra.